Señor, no me dejes cantar una canción, por favor. Dale, pasa. Gracias. Los amigos, ¿qué tal son los cabros? Tengo nueve añitos, una casa por algún lugar y siete hermanitos, les cuento que me gusta jugar pero juego poquito en la calle que hoy es mi hogar comen más los mosquitos, no se asuste, señor, por favor no se asuste, no muerdo, no ladro aunque a veces la panza me dice, Oscarcito, tenemos que masticar algo lo que traigo en la mano es pa' usted me dijeron que este es un santito récele a ver si usted tiene suerte y si no le molesta le pido un pesito Ay, Oscarcito Cómo brillar tus ojitos Ay, Oscarcito Siempre sucias las manitos donde hay un cacho de sol para poder calentar a tu dulce corazón que no se quiere apagar Impresionante el aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!